cordial saludo maestro ley martín un agradecimiento especial para nuestros colaboradores don luis enrique ríos en barranquilla y don ricardo bedoya en bogotá agradecimiento también por sus enseñanzas al profesor antonio josé arias betancur maestro ley martín el distrito busca personas que hayan tenido kobe 19 para que sean donantes de plasma uno de los artículos más importantes y maravillosos que yo he escrito en mi vida y escrito millares fue un artículo que hice para la revista selecciones de la cual soy corresponsal en colombia desde el año 1981 la revista selecciones es la revista más leída del mundo vende 30 millones de ejemplares al mes y tiene 100 millones de lectores me nombró corresponsal antonio rodríguez villar y me ratificó luego en méxico audón coria en qué consistió el artículo cómo les parece que yo fui a un instituto que se llamaba moris y tila gut y doné sangre doné mi bolsa de sangre a positivo y doné mi sangre y cómo les parece que el artículo consistió en contar qué iba a pasar con mi sangre entonces prácticamente yo me le fui detrás a mi bolsa de sangre a ver qué hacía la bolsa es una forma de decirlo mi bolsa de sangre la metieron en una nevera y yo todos los días iba y la miraba y entonces en esa época porque seguramente esto ya ha cambiado un poco la sangre entera se podía aplicar luego de 21 días es decir hasta el día 21 después no es que se perdiera no 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 la sangre nunca se pierde pero ya entera no se puede aplicar después de 21 días en esa época puede que esto haya cambiado un poquito cómo les parece que la sangre ya cuando se va a vencer tiene una fecha de vencimiento como las bolsas de leche como todo lo demás cualquier producto que se consuma cualquier producto cualquier alimento por ejemplo eso tiene una fecha de vencimiento entonces cuando la sangre ya se va a vencer me contaban a mí en este artículo lo que hacen es centrifugar la y separar el plasma los glóbulos rojos todos los componentes de la sangre por ejemplo con los glóbulos rojos hacen concentrados de glóbulos rojos para personas que lo necesitan también utilizan el plasma por ejemplo para atender quemados bueno todos los elementos de la sangre ya después de que no se puede aplicar entera pues sencillamente lo que hacen es centrifugarla separar los diferentes componentes y aprovecharla al máximo es como con la leche hay queso hay una que con una parte hacen yogur con la otra hacen queso con la bueno en fin leche lactosada leche entera etcétera etcétera pues como le parece que yo iba a mirar mi bolsa y mi bolsita y yo decía ay virgen santísima será que mi bolsita va a terminar centrifugada entonces un día yo llegué al moris y tío y la gud a buscar mi bolsa de sangre para mirarla ellos sabían que yo estaba haciendo una crónica para la revista selecciones y entonces como les parece que mi bolsa de sangre ya no estaba entonces me dijeron que mi bolsa de sangre había salido para el hospital de la samaritana en bogotá y yo presuroso veloz porque estaba recopilando el material de mi crónica para la revista selecciones me le fui detrás a mi bolsa y la encontré muy campante estaba mi bolsa de sangre de 400 centímetros cúbicos eran 400 centímetros cúbicos de sangre entonces estaba mi bolsa ya y como les parece que la bolsa se la habían llevado para el hospital de la samaritana porque una persona se había accidentado en una moto tenía mi mismo tipo de sangre y entonces se necesitaban dos unidades de sangre para poder intervenir a ese paciente dentro de esas dos estaba la mía entonces como les parece que mi bolsa de sangre le fue aplicada a esa persona luego de una intervención quirúrgica o durante la intervención quirúrgica y la persona salvo su vida entonces yo en esa crónica que escribo para la revista selecciones cuento todos los pasos desde el día en el que yo fui cuando yo doné mi sangre cuento que al final luego de la donación me dieron unas galletas y me dieron un yogur cuento que la sangre se recupera cuento que donar sangre es muy pero muy bueno para la salud cuento que el cuerpo después vuelve a fabricar esa sangre cuento cómo se la llevaron para el hospital yo cuento que todos los días iba a mirar mi bolsa cuento que hubo el accidente cuento que llegaron por mi bolsa de sangre que se la llevaron para la samaritana que se la aplicaron al paciente y cuento que el paciente se salvó y al final digo que si no hubiera donado mi sangre pues seguramente le hubieran aplicado la sangre de otra persona y el paciente igual se habría salvado pero la pregunta que se hace al final es pero qué pasaría si no don a Germán ni don a nadie el paciente se hubiera muerto porque la sangre es un elemento que no se puede reemplazar con nada insustituible o hay sangre o hay sangre o la persona se muere por eso es que cuando van a intervenir a una persona muchas veces le sacan su propia sangre y se la aplican durante la intervención o los propios familiares tienen que donar sangre entonces yo me volví un donante de sangre y a mí me dieron mi carnet yo aún conservo mi carnet mi carnet donante de sangre y a mí me dijeron tenga el carnet porque en cualquier momento si usted tiene un accidente entonces le vamos a dar prelación porque usted es donante y bueno yo ahí tenía mi carnet no para que me dieran una prelación sino porque yo me sentía orgulloso de ser donante y también me sentía muy orgulloso de haber dado mi sangre para que se salvara una vida que reitero igual se hubiera podido salvar porque si no está mi sangre está la de otro entre una nevera y le aplican la del otro pero la pregunta es qué tal que no esté ni la mía ni la del otro ni la de nadie la persona se muere investigue sobre la donación de sangre y si puede donela porque es importante a qué viene todo esto a que el distrito busca personas que hayan tenido el COVID-19 para que sean donantes de plasma las muestras serán utilizadas para aportar en la investigación sobre el tratamiento y la recuperación de pacientes de COVID-19 el virus chino los interesados deben tener dos pruebas negativas para COVID-19 mediante hisopado que le practicarán en su casa el distrito avanza en la lucha contra el COVID-19 para ello el día lunes hizo un llamado para que de manera voluntaria aquellos que se hayan recuperado de la enfermedad donen su plasma para ayudar a los pacientes este aporte es importante para avanzar en las investigaciones sobre el tratamiento y la recuperación de quienes padecen de esta enfermedad se estima que el plasma de un solo donante alcanza para tratar a dos infectados por el nuevo coronavirus en Colombia van más en Bogotá van más de 21 mil contagiados por el COVID-19 y sin embargo hay personas todavía que andan sin el tapabocas o que lo tienen en la frente o lo tienen en el cuello y no se tapan lo que hay que taparse que es la boquita y las narices por favor, por favor, por favor, por favor me permito informar a las personas que se ponen el tapabocas en el cuello al lado de la corbata que el virus que produce la enfermedad de COVID-19, el virus chino no entra por el cuello es que hay personas que creen que entra por el cuello, no, ni tampoco por las orejas entra por la boca y la nariz, por eso hay que taparse la boca y la nariz como parte de la investigación científica de Bogotá el laboratorio del Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en la Salud toma muestras voluntarias de pacientes recuperados cuyo plasma se aporta la investigación sobre el tratamiento y la recuperación del COVID-19 esto lo comunicó la alcaldesa Claudia López quienes estén interesados deben cumplir con los siguientes requisitos debe haber estado hospitalizado por COVID y debe haberse recuperado dos, no tener síntomas durante 14 días tres, tener dos pruebas negativas de COVID-19 mediante hisopado se le van a practicar en su casa cuatro, tener niveles de anticuerpos suficientemente altos en su plasma se le tomará una muestra de sangre el primer día de la prueba de hisopado después de que se toma el plasma, este es analizado para detectar otras infecciones otras infecciones como el VIH, este es el que produce el SIDA además, se aclaró que esta donación no afecta la salud ni el sistema inmune del donante por favor, los interesados en donar pueden dar aviso al distrito por medio de un link que se encuentra en la página web de la Alcaldía Mayor de Bogotá allí le son solicitados datos como nombres, correo electrónico y día de la realización de la prueba hombre, si puede, haga esta donación porque de pronto está salvando vidas como yo también salvé la vida del motociclista de la Samaritana nunca supe quién fue, nunca lo conocí pero cuando usted hace algo por alguien después alguien hará algo por usted con toda seguridad la ley de la compensación y al que obra bien le va bien y al que obra mal le va muy mal no sólo le va mal a él sino también a sus seres queridos así es de que obre bien para que le vaya bien uno de mis libros se llama Líderes que enseñan lecciones para que viva, venda y sirva mejor aquí voy con algunos apartes ¿y qué es el éxito? he leído algunas definiciones pero hay una que me gusta dice que el éxito es la realización progresiva de los sueños pero de sus sueños, no de los sueños de su mamá por desgracia hay muchos padres que quieren imponerle sus sueños a sus hijos tal vez una mejor idea sería detectar para qué va a ser bueno ese hijo qué es lo que realmente lo estremece qué es lo que lo hace vibrar qué le interesa, le apasiona y apoyarlo con todas las fuerzas en la búsqueda de esas metas la persona que más debe luchar por sus sueños es usted por esos sueños son suyos sus sueños son suyos y usted es el que tiene que luchar por esos sueños no tienen que luchar sus padres hombre para aprender se necesita abrir la mente y jamás caer en lo que llama mi colega Miguel Ángel Cornejo el síndrome del producto terminado es decir cuando la persona cree que ya no tiene nada más que aprender está demostrado que un profesional que no se actualice pierde el 10% de su profesión por año es decir que un médico que hace 10 años no se haya actualizado que no se haya capacitado hoy ya no es médico y un odontólogo que hace 10 años no se haya actualizado hoy no es odontólogo la mente es como un paracaídas si uno no la abre no le sirve absolutamente para nada entonces hay que abrir la mente entre más sepa uno mejor no he sabido de nadie que haya sido detenido porque iba manejando con exceso de conocimiento un día un profesor de bachillerato se quejaba en esos términos llevo dos semanas dando clases y parece que tuvieran el cerebro de teflón no se les ha pegado nada a estos muchachos eso puede ocurrir por falta de atención de interés o de capacidad en estas reflexiones y en los próximos libros y audios le vamos a enseñar qué hay que hacer para vender un poco más para prestar un mejor servicio a sus clientes con lo cual repetirá sus ventas cómo manejar cómo invertir cómo lograr el éxito mediante el trabajo la creatividad y la planificación entonces estos libros que tienen 100, 200, 250 páginas ya están en Amazon dele a Google libros de Germán Díaz Sosa en Amazon y ahí va a ver cuáles son los títulos si hay más de 20 de acuerdo con sus necesidades mire a ver cuál le sirve a quien desee este informe con mucho gusto se lo voy a regalar también el resumen de mis cuatro libros de Así se habla en público me escribe y le cuento qué hay que hacer a quien desee escribir un libro sobre su vida la vida de sus padres la vida de su empresa la vida de sus jefes con mucho gusto se lo escribimos o se lo ayudamos a escribir con mucho gusto lo vamos a hacer mi WhatsApp 322-218-7567 mi correo electrónico conferencista germandias arroba hotmail.com eso era todo por el día de hoy cuídense mucho mi Dios los bendiga los tendré en mis oraciones desde Bogotá la información la presentó Germán Díaz Sosa